Ya después que nosotros hagamos eso, ya nuestra cuenta de Runescape o de Old School Runescape va a tener asociada ese nuevo correo que acabamos de nosotros colocar para aumentar nuestra seguridad, para por supuesto desligar lo que es nuestro correo electrónico de un correo personal. En el caso de que queramos vender la cuenta y no queramos sacrificar el correo personal, por supuesto le podemos quitar o desvincular ese correo personal y vender la cuenta con un correo nuevo recién creado que hayamos creado nuevamente. Y buenas buenas con todos mis queridos gladiadores de Old School Runescape, como están? Esta vez un video muy pedido y en esta oportunidad vamos a mostrar lo que es el tutorial para poder cambiarle de correo a su cuenta de Old School Runescape. Así es, como cambiar el correo de mi cuenta de Old School Runescape. Bien, lo primero que hay que mencionar, quiero invitarles a suscribirse a mi canal que se llama Vieja Escuela de Runescape, es mi canal dedicado únicamente para Old School Runescape. Y aquí vas a encontrarte todos los videos referentes a Old School Runescape, estaré subiendo acá en este canal exclusivo y pues los envío a ese segundo canal. Ahora sin más nada que acotar, vamos a comenzar con el video y bueno, le vamos a dar clic acá, vamos a ir primero a Old School Runescape.com, ok? Esa es la página oficial de Old School Runescape y después de crear nuestra cuenta de Old School Runescape con esta página, nos vamos a ir otra vez a esta página otra vez. Bien, recuerden que antes de todos estos pasos que vamos a hacer, ustedes necesitan crearse lo que es la cuenta y necesitan crearse lo que es el correo de Gmail, ok? Necesitan haberse creado un correo de Gmail para poderse crear la cuenta. ¿Dónde le dan ustedes? Le dan acá en donde hay que registrarse, bien? Le dan acá y luego crean la cuenta. Después que crean la cuenta, se vienen para acá para explicarles cuál es el paso que vamos a hacer para poder cambiarle el correo. Y si ya ustedes tienen un correo normal o un correo, digamos, estipulado en su cuenta y son jugadores viejos, este video también les va a servir a ustedes ya que les va a permitir saber cómo cambiar eficientemente y correctamente su correo de su cuenta. Muy bien, ya que estemos acá, lo que vamos a hacer es, le vamos a dar acá donde dice Iniciar Sesión, bien? Le vamos a dar clic aquí y luego nos va a mandar a completar una serie de cachas, nos va a decir, no eres un robot y todo eso. Y bueno, vamos a esperar simplemente a que la página cargue. Bien, al momento de que nos aparezca esto, no se asusten, siempre la página por medidas de seguridad nos va a pedir revisar lo que es estos cachas, completar lo que es los cachas. Generalmente siempre salen unas fotos, ok? Generalmente, entonces ustedes simplemente lo que hacen es darle clic. Bien, acá nos aparece esto, luego nos va a aparecer esto y nos aparece Runescape o cuenta de la vieja escuela. Le vamos a dar clic allí, bien? Luego de eso nos va a aparecer estas cosas de acá. Acá, justamente acá, vamos a necesitar colocar el correo que nosotros necesitamos para poder iniciar, para poder cambiar el correo. En este caso, en esta oportunidad, voy a colocar el correo que recién creé, ok? La cuenta que recién creé. Muy bien, luego que coloquemos lo que es el correo y la contraseña, le damos Iniciar Sesión y listo. Bien, iniciamos la sesión y el momento que le damos clic a Iniciar Sesión, bueno, se va a cargar esto y nos va, ojo, esto es muy importante. ¿Por qué les aparece esta ventana de acá? Esta ventana de acá les va a aparecer a las personas que hayan creado su cuenta, bien? Y que no hayan afiliado lo que es un correo de seguridad vinculado, ok? De recuperación, ok? Simplemente ustedes, para los que no tienen lo que es aún el correo afiliado, ok? Es importante que ustedes coloquen lo que es el correo allí o que coloque un correo para aumentarle la seguridad de su cuenta. Bien, en esta oportunidad yo voy a colocar el mismo correo de la misma cuenta que creé, ok? Muy bien, luego de que hayamos colocado el correo, recuerden que el correo debe existir, ok? Lo tienen que haber creado previamente. Le damos a dar acá donde dice Acepto los términos, bien? Y luego le damos a dar en donde dice Registrar Correo, una opción que está mucho más abajo, bien? Le damos Registrar Correo y ya el correo se va, digamos, va, Jagex va a enviar a lo que es el correo que acabamos de colocar una notificación para que nosotros debamos acceder a ese correo, ok? Por Gmail, es decir, nos vamos a Gmail, ok? Y luego lo que hacemos es, de allí mismo confirmamos lo que es esa notificación, bien? En este momento lo voy a hacer para que ustedes vean paso a paso cómo hacerlo. Muy bien, señores, ya que estemos dentro del Gmail, ok? Vamos a buscar el correo de Jagex. En esta oportunidad es este de acá. Si a ustedes no les aparece, simplemente vayanse a la bandeja de spam, ok? Esta es la bandeja de entrada, pero si no les aparece, vayanse a la bandeja de spam o la bandeja de correo no deseado y ahí le debe aparecer el correo de Jagex. Le damos clic allí, bien? Y luego nos va a aparecer esta ventana de acá, bien? Y vamos a darle clic a este botón amarillo que dice Verificar tu email, ok? Le damos aquí, muy bien? Luego nos va, al momento de darle allí, nos va a aparecer esto nuevamente. No eres un robot y va para unos minutos de seguridad y de todo eso y tal, confirmando que somos nosotros y luego perfectamente hemos registrado el correo. Ok? Nos va a decir gracias, la dirección de correo electrónico ahora está registrada a su cuenta. Ok? Ahora sí tenemos una cuenta con un correo de verificación vinculado. Muy bien? Esto es muy importante porque esto nos va a permitir tener todas las herramientas de seguridad en caso de que exista algún problema o de que nos hayan quitado nuestra cuenta, bien? Con esto recuperamos la contraseña, con esto colocamos el autenticador, con esto le cambiamos la contraseña o se la restablecemos o con esto también nos va a permitir hacer el cambio de correo. Muy bien? Entonces, ahora, ya después que estemos allí, cerramos esta ventana y dejamos la del correo abierto y también dejamos la principal, esta de acá, ok? Que es abierta. Luego le vamos a dar a la flecha de atrás, ok? Le vamos a dar a la flecha de atrás. Vamos a cerrar y volver a entrar otra vez manualmente a la página Old School Runescape. Bien? Buscamos en nuestro explorador, le damos allí, volvemos a acceder otra vez manualmente, ok? Y al momento que volvamos a entrar, ok? Ya nos va a aparecer esto de acá, es decir, nos va a aparecer que hemos iniciado la sesión, ok? Ya después que nosotros tengamos nuestro personaje que aparezca así, que ya hayamos iniciado sesión, porque recuerden que ya le habíamos dado previamente, ok? Nos vamos a ir a donde dice configuración, vamos a bajar un poco más y nos vamos a ir a donde dice configuración de la cuenta, bien? Configuraciones de la cuenta. A partir de aquí vamos a empezar lo que es la guía de cómo cambiar el correo, ok? Ya mostramos cómo vincular un correo electrónico, ok? Ahora este es para cambiarlo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, señores, es colocar otra vez nuevamente aquí el correo, ok? Vamos a necesitar acceder otra vez por una segunda oportunidad. Le damos acá, colocamos la contraseña, inicia sesión, bien? Y luego esperamos a que el CACCHA o las medidas de seguridad nos permitan acceder. Muy bien, ya luego de que hemos accedido, muy bien, ya luego que hemos accedido nos van a aparecer estas cosas de acá, fíjense, estas cosas de acá. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar el correo electrónico que habíamos colocado anteriormente. En el caso de que nosotros tengamos otro correo electrónico, ok? Y queramos cambiarlo por otro de nuestra preferencia. Esto es muy útil al momento de que nosotros queramos vender alguna cuenta, ok? Y que tenga asociado o vinculado un correo que sea personal y no queramos sacrificar ese correo con la cuenta que vamos a vender, ok? Bueno, luego le damos aquí donde dice, bajamos un poco más, recuerda que no tiene que aparecer esta ventana. Le damos preferencia de correo electrónico y comunicación. Le damos allí. Muy bien, al momento que le demos allí, nos va a decir que, nos va a aparecer esta ventana y nos va a decir que el correo este que nosotros habíamos colocado al principio ya está asociado a nuestra cuenta. Y nos va a aparecer una ventana mucho más abajo que dice, cambiar email, ok? Bueno, le damos allí y al momento que nosotros le demos allí, ¿qué va a hacer Yagex? Yagex nos va a enviar una notificación a el correo electrónico que ya nosotros teníamos previamente vinculado. Así que nos vamos hacia allá, nos vamos hacia el correo, ok? Esperamos el correo, vamos a esperar pacientemente a que Yagex nos envíe el correo, le damos actualizar y esperamos acá, ok? Recuerden que si no les aparece aquí, también ustedes pueden buscar la bandeja de spam que está por acá. Vemos la bandeja de spam y actualizamos la bandeja de spam por si acaso el correo nos llega allí, bien? Generalmente siempre llega es a la bandeja de entrada. Fíjense, acaba de llegar el correo en esta oportunidad. Le damos aquí a acceder al correo, al correo que nos enviaron y luego le damos confirmar el, ok, le damos aquí el correo que nos envía porque recuerden que el correo se llama, le hemos enviado una notificación para el cambio de correo de la cuenta, ok? Entonces le damos aquí confirmar, muy bien. Al momento que le damos confirmar otra vez las medidas de seguridad, recuerden que la página siempre tiene sus medidas de seguridad, le damos aquí donde dice soy humano, bien? Nos va a mandar a completar, fíjense, vamos a colocarlo acá, nos va a mandar a que seleccionemos los caballos, muy bien, le damos caballo, un caballo por acá, otro por acá, no hay más caballos por lo que veo, ok? Le damos siguiente, vemos que hay otro caballo por acá, otro caballo, caballo y ya, más nada. Bien, muy bien señores, entonces ahora nos va a pedir que nosotros coloquemos la nueva dirección de correo electrónico, sí? Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es tratar de colocar el correo electrónico que nosotros queremos colocar nuevo a nuestra cuenta vinculada, ok? De recuperación, sí? Y acá nos vamos a colocar la confirmación del nuevo correo electrónico. Bien, cuando le demos acá confirmar, nos van a enviar una notificación a nuestro nuevo correo electrónico que hemos creado, pidiéndonos si queremos aceptar ese correo como el correo vinculado a la cuenta. Luego que le demos a aceptar nuevamente, es decir, supónganse que este sea el correo nuevo, les va a llegar una notificación, le vamos a dar aquí al clic nuevamente y vamos a aceptar esa solicitud. Ya después que nosotros hagamos eso, ya nuestra cuenta de Runescape o de Old School Runescape va a tener asociada ese nuevo correo que acabamos de nosotros colocar para aumentar nuestra seguridad, para por supuesto desligar lo que es nuestro correo electrónico de un correo personal. En el caso de que queramos vender la cuenta y no queramos sacrificar el correo personal, por supuesto le podemos quitar o desvincular ese correo personal y vender la cuenta con un correo nuevo recién creado que hayamos creado nuevamente, ok? Eso para cualquier fin puede servir también por si acaso ya su correo está en peligro y quieren destinar o aumentar la seguridad de su cuenta si creen que alguien puede acceder a ese correo y de esa manera pueden ustedes hacer el cambio sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno señores, espero que de verdad les haya servido. Recuerden señores también tenemos un canal secundario que se llama Vieja Escuela de Runescape en YouTube, búsquenlo y suscríbanse al canal, activen las notificaciones de la campana, suscríbanse allí porque por allí vamos a estar mostrando, vamos a estar trayendo videos así como de cómo ganar tanto dinero jugando Old School Runescape. Por acá fíjense este video, también tenemos otro video por acá más arriba, este de acá y pues les invito a suscribirse y a unirse, ya somos 1880 suscriptores. Así que sin más que decir nos estaremos viendo en otra oportunidad, gracias por participar y déjame un comentario si te ha servido y si tienes alguna duda para solucionártela. Así que hasta la próxima. Chao.